La reunión de los escritores del Caribe con escritores de otras ciudades del país nos convoca la memoria de Gabriel García Márquez esperamos intercambiar nuestras creaciones literarias también esperamos tener como un foro donde debatamos el tema de la situación de los escritores a nivel de su producción literaria, de su bienestar social del apoyo de las entidades culturales o entidades oficiales para que no se presenten hechos lamentables como los que vienen ocurriendo trabajar un poquito en defensa de esa seguridad social desde la organización cultural y ver que podemos gestionar al respecto también tenemos la oportunidad de contar con la presencia del sobrino de Gabriel García Márquez quien nos va a contar sobre ese gambo personal, ese gambo familiar que no conocemos tanto pero que bueno que la familia esté dispuesta a darnoslos a conocer para completar lo que ya sabemos de él que es el periodista y que es el escritor gracias 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 porque